El D.B.A. Adiós, no fue esa mi intención, lastimar tu corazón, y que hoy me guardes lejos, perdón, por deshacer esa ilusión, hoy soy mi amo, el amor, este fuego ya se apagó. Yo, dicen... Esto ya terminó, hoy te digo el adiós, después de tanto tiempo la llama murió, no sé cómo pasó, simplemente se dio, de repente llegó y este mundo cambió. No busco palabras pa' decirte lo que siento, después de tanto quiero decir que lo lamento. Y tú ya te vas, tú tienes que partir, no mirar hacia atrás con tu vida, seguir de tan especial, no lo puedo negar, ahora yo me arrepiento, te supe engañar. Te debes buscar una persona más que te valorará y por siempre te amará. Entregaste tu amor, recibiste dolor, te pido por favor no me guardes rencor, que a pesar de todo te di algo mejor, es momento que ambos digamos adiós. No fue esa mi intención, lastima tu corazón, y que hoy me guardes lejos, perdón, por deshacer esa ilusión, hoy soy mi amor, el amor, este fuego ya se apagó. El fuego se apagó y la relación cayó, todo terminó y tu amor se marchó, quise detenerte y mi intento falló, no sé qué pasó, el tiempo se acabó. Mi último adiós y te pido perdón, todo ya pasó y nada funcionó, no pude explicarlo y obtuve el error, dejaré a una chica que en verdad me amó. Sé que la regué, pero no pude evitarlo, me diste el corazón y lo que hice fue dañarlo, no puedo olvidarlo, menos superarlo, rompí tu corazón y ya no puedo arreglarlo. Lamento el daño que te he causado, y todo el tiempo que has desperdiciado, dañarte es algo que no había pensado, yo fui a ese tonto que te ha lastimado. Adiós, no fue esa mi intención, lastima tu corazón, y que hoy me guardes lejos. Adiós, no fue esa mi intención, lastima tu corazón, perdón, 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 perdón. Adiós, no fue esa mi intención, lastima tu corazón, perdón, 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 perd